Olev y Zeus, dos gemelos curiosos de 18 meses, estaban emocionados pensando que iban a hacer un safari para conocer animales, según les había dicho su madre, Yasmer y Jalmeida, durante el largo viaje en autobús desde Venezuela. En realidad, el verdadero propósito era atravesar la peligrosa selva del Darién para llegar a Panamá, una parada en su ruta hacia Estados Unidos. Sí, los mentalizo a medida de una recreación mental, les digo que estamos en un viaje y que ahora vamos a un safari a conocer los animales y les voy contando que miren los árboles, vamos allá, vamos a subir, entonces como ellos me han visto entrenando y de hecho salía con ellos a trotar en el coche y también a subir cerro, entonces ya yo estaba un poquito como que mentalizados y familiarizados con eso. Con un canguro para llevar a uno de los bebés en el pecho y otro en la espalda, Jalmeida, madre venezolana, se prepara para la dura travesía de 97 kilómetros entre Colombia y Panamá, donde se encuentra su marido. Dos veces lo hicimos, una carrera de 70 kilómetros y participé dos veces, gracias a Dios, yo creo que me venía preparando inconscientemente para esto. Como ellos, miles de familias con niños se embarcan entre llantos de los más pequeños que no entienden por qué hace tanto tiempo que no vuelven a casa. En las lanchas que parten de la localidad colombiana de Turbo con destino a Acandí, fronteriza con Panamá y donde comienza la senda salvaje del Darién. En el primer cuatrimestre de este año se batió el récord de niños cruzando por el Darién, que según cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es un 40% superior que el mismo periodo del año anterior, con más de 30 mil niños en esa ruta.